Y una vez más recibimos a Nelly Davarela, quien desde las instalaciones del residencial Vilmore de Santa Lucía, dice presente en nuestro programa, para contarnos algo muy importante para ella que olvidó decirnos en nuestra visita anterior a este residencial. Bueno, tal como les dije la otra vez, esto es una casa hermosa, pero yo olvidé algo, como les dije, que vivíamos regio. Acá me hace acordar a mí al Hotel Argentino de Piriápolis y cada vez que entro digo, parece que vengo al Hotel Argentino. Bueno, ¿qué te parece? ¿No es una belleza esto? Acá vivimos regio. Y quiero decirles algo, que vivimos no bien, re bien, con el personal, los dueños que son un amor y las chicas que son divinas, las empleadas. ¿Qué te parece? ¿Vivimos bien o no vivimos bien? Todo el que quiera venir a Vilmore, que venga, que va a encontrar lo mejor. Atención, amor y todo, todo. Feliz. Yo ya les dije, tengo mi hijo en la otra casa, por eso estoy contenta, porque yo me encuentro bien. ¿No? Pero día por medio me voy a ver a mi hijito querido y paso bien con él. ¿Qué te parece? ¿Estamos bien o no estamos bien? Esto es un residencial hermoso. Se vive bien, se vive contento. Acá no nos falta nada, no nos falta nada. Estamos contentos todos.